Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Tellez, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala, hay tres, Santiago Krill, a lo mejor Loret de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama?, Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya, Marco Cortés, en fin, ya, Claudio, Sociedad Civil. En fin, ya que empiecen, porque no es nada más el tiempo de la campaña, ya lo que está haciendo Cuadri y la señora Lili Tellez, pues ya es porque se necesita tiempo y van a salir otros. Ayer o antier vi a un senador Cepeda, ¿es senador o diputado?, senador. Y eso está muy bien, adelante, pero bueno, todo por la vía pacífica, por la vía electoral y lo del golpismo, pues si optan por eso, pues también tienen derecho a hacerlo.